Bueno pues nosotros estamos llegando ya a los límites del estado de Durango con el estado de Zacatecas Venimos del municipio de Chachihuites Es un trotamundo o sea Y estamos ya entrando a Xuchil Durango No hay internet oiga Está fallando, vamos con el abuelito Vamos a ver como se encuentra, vamos a visitarlo Traemos este recorrido Es viernes 22 de diciembre El clima está hoy, está pronosticado lluvia Está el chipichipi, está el frío Un cielo completamente nublado Y nosotros aquí venimos en este Un bello día para disfrutarlo, para sonreír Y dar gracias a Dios por todo lo que nos brinda Pero fíjese Ni Dios nos da gusto Tantiele Si hace frío porque tengo calor Y estoy calo, tengo calor porque estoy sudando Y vamos con el abuelito A ver si está oiga Está haciendo un frío tremendo Tremendo Abuelito ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien Bien, bien Ahora está muy solo abuelito, está muy tranquilo Sí, pues sí ¿Por qué? No, no, pues oiga, por aquí trabajando, estaba trabajando Ándele Dije, ¿ahora está quemando ahí la basura? Sí, no, estaba pelando unos cacahuates que me dieron Ah, estaba pelando unos cacahuates A llevarle a las niñas Oiga, yo pensé que aquí iban a estar las niñas No, no hay nada No, oiga No Ahora no hay nada Ahora están allá ¿No se las prestaron a estas vacaciones? No, pues ahora no, oiga, yo creo ¿Qué pasaría? No, se habrá Ma Oiga, no nos prestaron nada No le prestaron nada Sí, mire, yo ya no Ya me puse chaqueta porque voy a Me van a llevar a las A quebrar las piñatas ¿Dónde va a quebrar las piñatas, abuelito? ¿Dónde? Allá de la De la gasolina, payasito ¿Quién los va a llevar? ¿Eh? ¿El presidente? Sí, no Me van a llevar las de la iglesia Ándele Y dale, dale Ya quebró la piñata ¿A qué hora van a pasar por usted? ¿Eh? ¿A qué horas? A las tres Yo por lo pensaba Dije, no, que es temprano Dije, ya será No, ya es tarde, abuelito Ya es tarde Y yo dijo que a las tres Ándele No, le dije, pues está bien No, pues ahí le dan a uno de comer bien No, oiga, le dan Yo el año pasado Nomás me comí tantito Porque hicieron menudo Oiga, igual De verdad que yo como poquito Sí Nomás me acabé un Un medio platito, ¿no? Le dije, denle poquito No, unos viejitos Sí se atacaron Oiga, ya dos platos Sí Ándele, ándele No, yo no, oiga Ándele, abuelito Oiga, la señora de los canastos Oiga Sí Vinieron Ahorita ya van de regreso Allá para California Uy, sí, sí, sí ¿Cómo ven? Sí No, pues está mejor ¿Sí le tenías los canastos chiquitos? ¿No, boda? Sí, hay como unos diez ¿Chiquititos? Sí, así como los que llevaron No, quería chiquititos Volver a los que están A ver No, ella se llevó Es que ha venido gente Oiga, se llevan todos Los más chiquillos Sí, ella quiere chiquitos No, grandes No quiere nada Sí, vea De los chicampianos Enseñeselos A ver, tráelos paisanito No, pues oiga Oiga, y fenadito No, pues aquí estaba con Aquí estaba con nosotros Pero Pero se juega Que no es que le dan dinero Oiga, ya un día anda por la calle Eso es Como toda la gente lo conoce, ¿verdad? Lo vimos aquí en la feria ¿Así le dijo? Sí, dijo Creo que le den a 50 pesos Sí No, y que Dios se los pague Se abigotaron la torta Un refresco de perdiz Y que Dios se los pague ¿Cómo ve? No, pues está bien Sí, pues ahí nomás andaba mirando Y sin nada Sí Dije, no, pues vamos No, pues miren nomás estos Todos son los más medianos No, y nomás que no No los vieron ayer, antier Vinieron No, se llevaban todos los machos Y que todavía la pongo ¿Mandé? Para repartir los harinandos Que eran tigüilas Las semillas Como la que se llevó la señora Eh No, le digo Miren, pues no he hecho Me dijeron que era puro chiquitaje No, se llevaban Pues nos llevamos unos cuatro De estas Oiga Hay como unos diez No, pues ojalá Ahí venga la gente abuelito Sí Hora o mañana Y se lleven esos chicampianos Hay que venderlos todos Sí, pues sí Es todo lo que tiene Paisanito Sí, yo estaba guardando Porque me dejó una La ley de Walterio Me dejó unos dólares Y no Los he ido a cambiar Yo tengo que cambiar Para De perdido Para Para hacer Oiga Oiga, vino El otro día vino Uno de ahí Del río de San Antonio A visitarlo ¿Eh? Vino un señor De ahí En una troca blanca Venía de California Sí, señora Eh Y aquí están llegando Todos Oiga Qué bueno Oiga, hablele A la señora Del canasto Oiga Yo del que quería Ella Dígale que los canastos El canasto Se los tengo Yo le voy a servir Otro día Que no ve Que yo no quiero Quedar mal con la gente Ya está lloviendo Abuelito Sí, pues sí Ojalá Que Pues la buena Es que no nieve Porque nos quemamos Nos quemaremos Sí Oiga, ahorita ¿Y no? ¿Por qué no le prestaron Las niñas? ¿Qué pasó? No Sabrá yo No Pues la señora Anda mal Es que no ve Que pues oiga Yo pensé Que las íbamos a encontrar Aquí ahorita Las niñas No No Señor Ya no se las prestaron No No Pues no No les dijeron Que no ve Que A la otra Cuando se las Vinieron a dejarlas Oiga Que andaba diciendo La gente Que las habían Traído Que porque ya no las querían Y no era cierto Por eso Por eso No quieren prestárselas Porque Dirán que Ya queremos Tenerlas aquí Todo el tiempo Pero pues oiga Oiga Aquí les doy De comer Yo aquí Les doy Todo Le hacen falta A las niñas Sí Y así mire Ahora está solo Escueto ¿Dónde andan Los hijos Los estos Sus hijos No No Pues todos En el basurero Y ahorita Me va llegando A las 3 Tengo que Pagarle a este Para que me cuide Los chuchitos Para que no Salgan Para ir a Quebrar la piñata A quebrar A quebrar la piñata Sí Sí A distraerse un rato Abuelito Para que me vean Si me dan unos tenis Mire ¿Le hacen falta unos tenis? Sí Para ver si me dan unos tenis ¿De qué número calza abuelito? Como del 6 No 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 sé abuelito Estos son como del 7 Del 6 Sí A ver Deje a ver Si le conseguimos unos tenis Del 6 abuelito Nosotros los traemos luego Con la voluntad de Dios Sí ¿Verdad? Pues ya le digo Pues mire todo lo que Pero son puros Los reinitos No Pero hay verano No Ahorita nosotros no abuelito Sí Sí nosotros no Porque ojalá Venga la gente Y le compre Al abuelito Estos canastos Y saque Traeles unos enchures Oye Ay por favor Amigote es un enchufe ¿Eh? Un enchufe para que le dé Hambrecita abuelito Oiga ¿Qué pasó? Vinieron los de Mesillas Eh Oye me trajeron así mire Mezcal Un alterote de tortillas Con Con carne Con Blanquillo Con Oh yeah Bendito sea mi padre Dios Má por luego Miren ahí está mire Ahí les vamos a dejar Para toda la semana Uno diario abuelito Sí señor Uno diario No 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 dejan los paro Oiga Y las que vienen de acá Estoy aguardando los tamales Porque las que vienen de Alejandro O sea me traen así El alterote Está guardado O sea está esperando Sus tamales El abuelito Para agotárselos Y ya que yo se los pague No me dejan Y ¿Y qué va a cenar abuelito? ¿Qué va a ser de cena De nochebuena? No Pues yo voy a hacer buñuelos Un Un montón de buñuelos A ver Tiene una kigüila Voy a hacer la kigüila primero Primero va a hacer la kigüila Ay abuelito Y dígale a la señora Que venga por la kigüila Porque dice que cada que viene Dice yo la estoy Guachando es la que llora De aquí de Gualterio Ah de la kigüila señora Mire ella piensa Que yo creo La señora se la llevó Sin cinta ¿Verdad? Dice pues cuando me hace otra No ya está No la hice otro día Que no ve que yo no quiero Quedar mal con la gente No 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 abuelito No no Y tengo dos Porque otro de acá Me encargó otra Igual así Se chiquita Y una pasturera Pero no hay ocarrizo Mire Tengo que pagar Para que me traigan Para en esta semana Hacerlo ¿Eh? ¿Y qué tal de frío abuelito? ¿Tiene frío en las noches? Está cañón Oiga Uy a montón Oiga Está haciendo bastante frío Abuelito Oiga ¿Por qué será abuelito? Hace falta Una cubica humanita Abuelito Pues vámonos Pues vámonos con las brillosas Pues si oiga Pero pues Pues ahí que Para que nos calienten La costilla De perdiz Sí Le dije A la que A la que nos va a llevar A quebrar la piñata Le dije No Le dije Fíjese que Yo en la noche Oiga Con Con las cobijitas Que nos dieron Que son como de papelito Le dije Fíjese que amanece Oiga Allá lejos Yo creo Choque Y me arrastra En la noche Oiga Me está arrastrando ¿Verdad? A suele estar la risadota Y le digo Oiga ¿Por qué Se es afán De veras De las otras? Lo trae Choque Echola madre Abuelito No lo vaya a violar Choque Ándele Mire abuelito Ahí le va Mire Vea Calientita esta Mire Vea nomás Ay Esa sí está buena Mire Calientita Sí Ni modo que Choque Ahí usted aquí Se agarra Choque Mire 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 nomás Abuelito Mire ¿Qué le parece? No No Pues sí Oiga ¿Qué tal? No Está bien Y pula Al anito Oiga Mire Mire nomás Agorregadita Bonita Para el frío Sí Pues sí Oiga No Yo Los rebozos Que me trajeron Oiga Me trajeron Tres Ey Tres rebozitos Aquí De aquí Mire Sabe Y le da una gorra Y la perdí En tres de mujer Trae una gorra A mi abuelito Ahorita le vamos a traer Una gorra Para que le caliente Las orejas ¿Cómo ve? Sí No Está bien Y de calientita Su comija Abuelito A ver Si oye La mujer De verdad Yo comprendo Que Como los vídeos Que los ocho Estas Sin cintas Porque Dile que Ella está Guaseándonos Cada que viene Oiga Por la pobre La de ver Enojado Porque iba Venir Un sábado Por ellos Y no vino Pero ya Bueno Le digo Que le digo Que ya Ahora Ya lo tengo Ya Están listas Están La señora Lorena Banda Allá va para California Y mi diamante En bruto La malina Y el palino Oiga Se regresaron pronto Estuvieron Tres días Anduvieron conmigo Acá en la sierra Y se fueron Ahorita en la mañana Oh Fíjese ¿Cómo ve? Oh Pobres Navegan mucho No, no No son gente Que anda en friega Sí No me voy a rezar La cobija Ya señora La perra Me van a querer romper Aquí la voy a estar Para que no No, van allá Para el otro lado Ya abuelito Ellos Sí Eso es Así es No, pues ojalá Y le presten las niñas Abuelito No, a lo mejor Si las van a traer A rato Sí Yo las aguardaba Ahora Porque El año pasado Fuimos allá Y les dieron Les dieron su Para que se Cubrieran del frío Ajá A todas Les dieron Y a Fernando También Y no vinieron ahora Y a Fernando Le dijeron que Porque aquí estaba Antier Antier Que vino la señora Y ahora No nos vaya a hacer sonso Porque un año Le dije Sí voy a ir Oiga Y dice No Dice No Pues es que Como andaba cachongo Pues no supe Ni qué pasó Y suelta Y suelta A la mucha Oiga Se va a ir con sus hijas Se va a ir con sus hijas A pasar la noche buena Eh No pues Se va a ir a Guerrero O aquí se la va a pasar solito No A lo mejor aquí Oiga Pues vienen todas Las otras vienen Maricely Viene A lo mejor Ellas las van a traer Ojalá Ojalá Y se las presten Sí Ojalá abuelito Y ya no se ha bigotado Unos huevitos de toro Nada No Ya no Oiga Este mire Como ando de los ojos Oiga Y luego Que las gotas Ya no me hacen No le hacen las gotas Ya abuelito No oiga ¿Por qué será? A ver A ver A ver Unos calcetines Calientitos También Calientitos Bien Bien nomás Están nuevecitos Abuelito Oiga abuelito También le llegó Mire un sobre Ahí está una señora Que se llama María Jaques Y dijo Chago Dice Para el abuelito De los canastos Ahí está su sobre Ahí Ahí lo tiene Si quiere abrirlo Si no lo quiere abrir Usted sabe Sí ¿Lo quiere abrir? Ya no lo puedo Ya metemos Dice Metemos los canastitos Oiga Meta Meta Esos por vida Suya Ya llegaron Una bolsita De semillas Es que los metemos Ya tengo Lista la bolsota ¿Va a ir a vender semillas? Ahí está El otro Díazelo también El cobertor Acá Dejo Ahí Ábralo abuelito Si quiere Su sobre Ah Deje Pero por la orillita Oiga Ya Yo Porque ya está Chispeando Ayúdale A ver No le da Ayúdale Déjelo abrimos Ahorita el billete Ahí está abriéndolo Mire Ahí está A ver cuánto A ver Qué dice El billete Digo Qué dice La carta Sí Fíjese Pobres Gente Como Todas las que Me ayudan Hasta que Le pedí un canastito Pero pues Oiga Para mandarle De regalo Pero pues Oiga No No me doy Alcajance Mira Eso es Véjale En su canasto Oiga Ahí en su cuarto Ya ¿Cómo es abuelito? Ya 500 Ahí está Bueno Pues ahí está Su navidad Ahí se lo manda María Jaques Ella es de por ahí Del Calabasal Oiga Y su esposo Es de por ahí De De la San José De Félix Dijo Tenchago Llévales su navidad Oiga No serán los que Venían a la semilla No creo Abuelito No creo Sí Porque se fue El hombre Pues estás unido Y ya tiene tiempo Que no viene Si se lleva No 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 Ellos sí vienen La verdad Se llevó 50 bolsas De semillas Antes de que Ándele Oiga Abuelito Pues me da tristeza Que no le hayan prestado Las niñas Sí Pues sí Le hacen falta a usted Pero de todo Como le estamos llevando Nosotros de comer Pobrecita Sí Porque la vieja No se aplica nada Ella nomás Por andar ¿No agarró semillas? Sí Mire Aquí le traigo Oiga Oiga Las semillas Viera Qué caras Me las han puesto Ya 60 Pero no Pues oiga Así es Abuelito Oiga Abuelito Nosotros ya nos vamos Ándele A lo mejor También ya Al ratito Ya vienen por usted Los Los que Ahí Que la van a llevar A quebrar las piñatas Ya es la Ya hay la Una 10 La una 10 Ándele pues Abuelito Ya nos vamos Te pase una feliz navidad Ándele Sí Dios se lo pague Le dije que Dios Se lo pague Que mi padre Dios me ha de socorrer Para Saber cuándo Le mando Un regalo Ándele abuelito A ver si ya Unos Tortilleritos Por lo más Que el carrizo Oiga Se lo están comiendo Los animales Pues de aquí Dios me lo se hace Oiga Ándele Sale pues Abuelito Ándele Sí señor Ándele Vámonos Vámonos Ya nos vieron Vámonos Vámonos